Que tú no estás a mi altura, cállese la boca, tu trope ya no me dura Que luego de la muerte lo tomo en escultura y lo envuelvo con las bolsas de basura Así que vaya pa' allá, vaya pa' afuera, que no me puedes conmigo Estamos en otra ambita callejera, que te fuiste antes de primera Y yo no estoy dispuesto a pelear con perras cualquiera Aquí en mi mente duelo en las titirineras y empezaste a moverte y aplaudieron las cualquiera Date chance que no cooperas, no me entiendes y no esperes manzanas de peras Que te esperas, el tiempo pa' ti es inculto, tú no lo entendiste, pobre niño adulto Yo, esto es puro rap para adultos Bienvenido a Dan, vengo a cumplir mis frutos Tus frutos los convierto en mi artículo, te mato en el montículo, ridículo No estés hablando de marionetas, que la marioneta no le está haciendo caso al ventrilo Tú si me entiendes, lo mío es inoquio, oportuno, lo mío es propio A ti te es propio, del cerebro un pedazo del cráneo Me voy a enviar en tu masa, encefalia Está bien, pero no tienes phone, no rampeas bien, este estilo es my phone Tú no lo entiendes, my home, tú estás en el montículo y yo partiendo tu no hit no round Pateándola a cualquiera, no la midas, no re-midas, no toques lo que prosperas Porque si no esperas, y el tiempo sigue pasando, y te vas muriendo de arrechera De la arrechera yo me voy pa'l cementerio, pero si muero no importa, morillo, siento muy serio Y no me estés hablando de adultos, que son dos jevas y hago un alterio Así que espera tu momento, que no me puedes ganar al diario Que yo sí vengo del barrio, tú no eres del escenario, a los dioses muertos le hago un novenario A los dioses muertos le hacen un novenario Y a los muertos están ovarios, y los ciegos están tocando ovarios Porque ven a través de la mente y no obtienen los varios No desvarío, fluyo con la onda y el sonido Me encuentro en la cresta, luego en un valle vacío Un plano cartesiano y me encuentro embestecido No te trabes, cumple requisito, a ti te felicito por hacerte un novenario Yo entro en la secundaria lleno de niños, progresistas no binarios A disparar como disparan en el barrio Perra, voy disparando, los casquillos suenan en el pasillo Sabes que a mis zapatos échale brillo Se esparce la ceniza del cigarrillo Humo humillo, te pongo en la humilla, marca la milla, pillo No, no marca la milla, pillo, no eres un kamikaze El que habla mucho, poco hace En el barrio, no dicen que son capaces En el barrio llegan y así se hace No se escucha nada, caen casquillos Y niños con la sombrilla bajo un brillo Esperando que un ser los ilumine con brillo Si yo encuentro con el manicomio, seré sencillos No, no será sencillo Porque el sencillo que habla mucho, realmente así poco hace Pero en el barrio no lanzan kamikaze En el carnaval usan camisetas y son de disfraz Así que cállese, niñito Que se nota que empezaré, tú si eres un pelabola Yo vengo de pinto, no soy un jalabola Yo un malandro y yo le encargo la pinto No, no le cargas la pistola porque cuando lo mataron Al candidato que tanto nombraron Un venezolano se encontraba escondido Y bam, bam, bam Nadie lo consultaron, no lo que esperaron Y en el silencio se quedaron Las palabras que dijeron y muertos resucitaron Y encontraron que con dulceres también fritaron Y el jurado vota la cuenta de... Tres Y el jurado vota la cuenta de... Tres Dos Uno Otra vez ¿Qué me lo comieron, Manu? Replico ganando nosotros Hasta allá